Si el PIB en tres años consecutivos suma el 10% de decrecimiento, pasaríamos de una recesión económica a una depresión económica difícil de poder revertirlo en poco tiempo, dijo el exdirector general de ingresos, Roger Arteaga. Ya en 2018 tuvimos el primer año con una fuerte recesión y en el 2019 se profundizó más debido a la brutal reforma tributaria que se dio en febrero del 2019. O sea, llevamos dos años de que el PIB ha caído. Técnicamente una recesión se convierte en una depresión económica cuando recurren tres años de decrecimiento del PIB y que este decrecimiento suma en esos tres años más allá de un 10%. Y en este momento del 2018, 2019 y el 2020 estamos cerca ya de llegar a ese 10% porque andamos por nueve y pico. Y cualquier cosita que ocurra de aquí a diciembre del 2020 puede llevarnos a que el PIB acumulado decrezca en un 10% y entonces ya caeríamos en una depresión económica. Roger Arteaga mencionó algunas consecuencias que traería la depresión económica al país. Lo que va a ocurrir es que más empresas tengan que reestructurar sus costos. Algunas de ellas cerrar sucursales, despedir gente y eso va a hacer que haya menos producción, haya menos exportaciones y que los productores no puedan vender y colocar sus productos porque también la capacidad de consumo se ha disminuido debido a la misma reforma tributaria y a la reforma del seguro social. Porque le están extrayendo recursos a la economía tanto al que consume como al que produce y esto lo que hace es deprimir más la economía. Probablemente tengamos más desempleo, ya Funides ha mencionado que ya sobrepasan los 350 mil desempleados que han tenido que salir a la calle. Para Noticias 12 Castalia Zapata.